¿Qué es el evento más importante que tiene la cooperativa en el año? Me toca por primera vez como presidente llevar adelante esta asamblea, que bueno, ya dentro de poquito tiempo va a arrancar. Y la verdad que sí, bueno, es acá donde el Consejo de Administración viene a exponer el trabajo que ha hecho durante todo el año, el trabajo que se viene realizando, las propuestas, y obviamente que es el ámbito donde tienen que estar todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que lo delegado en representación de todos los asociados, es el ámbito donde tienen que hacerse, donde hay que sacarse las dudas, preguntar, proponer, trasladar inquietudes que desde el Consejo de Administración obviamente después se toman, se analizan y porque no se llevan adelante. Entonces me parece que algo muy importante para la vida institucional de nuestra cooperativa, hace 91 años que aquellos 28 gringos que arrancaron con una visión realmente, que en esos tiempos han tenido una visión de una cooperativa que bueno, gracias a ellos hoy es lo que AFA es y de la magnitud que se ha transformado, es la cooperativa de primer grado más grande del país, una de las más grandes de Sudamérica, no es poca cosa, y bueno, el desafío nuestro es no defraudar a aquellos 28 gringos y tratar de que AFA esté manteniendo ese lugar y ese posicionamiento, tratando de darle cada vez más visibilidad a lo que día a día trabajamos e intentamos hacerlo de la mejor manera. La cooperativa en este tiempo ha crecido de una manera notable, contanos un poquito este crecimiento que vos lo viviste dentro de la misma, porque realmente fueron cambios realmente importantes para la cooperativa con la diversificación de cosas que fueron, de productos que fue sumando la cooperativa, ¿no? Contarle un poco a la teleaudiencia que está viendo. Bueno, mirá, AFA siempre se caracterizó por una cuestión fundamental que fue la solvencia y la transparencia, eso lo mantuvo a lo largo de los 91 años, pero desde hace ya unos 15 años, 20 años más o menos, ha tomado un camino de generación de valor agregado en origen, sobre todo en los pequeños y medianos pueblos donde estamos, y de ahí se ha venido trazando un camino de un crecimiento progresivo, lento, a lo mejor a la medida que AFA puede, pero sin parar y sin dejar de pensar en nuevas alternativas, en lo que estamos trabajando, estamos con nuevas inversiones, con nuevos proyectos a pesar del año climático que tuvimos y que lamentablemente en algunas zonas estamos cerca de repetir, pero bueno, más allá de eso, la cooperativa no puede parar, tiene una dinámica en la cual está proyectado un crecimiento, está proyectado más valor agregado, está proyectado tal vez alguna unidad de negocio con integración con los mismos asociados, o sea, estamos siempre pensando en cómo seguir creciendo, en qué más y mejor servicio se le puede dar al asociado, e inclusive como te decía recién, hacerlo parte mismo del negocio de la cooperativa, entonces me parece que estamos dando un salto de calidad ya hace unos cuantos años, y todo eso acompañado desde un cambio de imagen y desde un cambio de proyección nacional e internacional que nos viene dando muy buenos resultados. ¡Gracias!